¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video. Este video es muy especial y diferente a todos los videos que has visto en el canal. Alguien me jugó una broma y modificó todo el guión del video. Y en este video digo cosas que normalmente no diría, así que espero que lo disfrutes. Y por cierto, son 8 jugos de mundo abierto y de motocicletas. Ahora sí vamos con los jugos. ¿Te imaginas ser un policía más corrupto que los policías de tu país? Y aparte de esto, es un experto en manejar motos de formas muy pero muy suculentas. Solo míralo. Y aparte si te aburres de las motos, pueden hacer misiones, golpear personas, ya que tú tienes la autoridad. También puedes manejar avionetas desde Colombia a México llena de mercancía de la buena. Puedes tunear y mejorar coches y motos e ir a toda velocidad como si estuvieras arrebatado en tu jipeta. Ya por último, debes completar misiones en este mundo abierto con tu moto. Si te gusta atrapar a los ladrones para que vayan a la cárcel y se les caiga el jabón, también lo puedes hacer. Y ya por último, tiene trenes como en GTA V. Este es un juego de motos 100%, ya que es un juego lleno de motos de todos los colores, sabores, tamaños y vibraciones. Cabe recalcar que tiene unos gráficos exquisitos a tal grado que no habrá forma de que no te guste visualmente, exceptuando si eres ciego. Cabe decir que aquí tendremos muchas formas de jugar con nuestra moto, en un mundo abierto bastante grande y lo mejor aún, puedes tunear tu moto de la forma que más te guste. Lo que sí me gusta de este juego es que puedes ganar dinero haciendo trucos, es decir, no tendrás la necesidad de pasar los obstáculos o ganar las carreras, simplemente con que hagas el ridículo ganarás dinero. Básicamente eres como un youtuber en una moto haciendo el ridículo por vistas y ganando dinero. Sí, la verdad duele. Un increíble juego que si sabes sacarle provecho te encantará. Este juego es increíble, tiene todo lo que debería tener un mundo abierto de motos e incluso tiene cosas que ningún otro juego tiene. Como un hombre en tu espalda respirándote en la nuca sensualmente mientras te dice papu. Cabe recalcar que en este juego puedes ir a altas velocidades, pero debes tener cuidado que te puedes caer, como caes en las estafas piramidales o como caes en las mentiras de ella. ¡Ay, cómo lo supo! Este juego se puede decir que es la versión mejorada del juego anterior, ya que tiene muchas más cosas, como por ejemplo que tu moto puede botar polvo de colores, hacia el estilo de Need for Speed de bajo presupuesto. Algo que se me hace muy importante de este juego es la personalización, ya que ofrece una amplia personalización. Puedes jugar en primera persona, segunda persona, tercera persona, cuarta persona, hasta puedes jugar como tu tío el borracho que se choca con todo. Este juego es muy colorido, siento que estoy jugando un juego japonés adictivo. Este juego es muy adictivo ya que tiene muchos modos de juego y es uno de los pocos juegos que copian las pistas del GTA V Online. No son perfectas las pistas, pero tratan de darle una buena experiencia. También tiene otros modos de juego como son carreras, pero hay algo que sí te tengo que decir, tu personaje debe tener mucha fuerza en las nalgas, ya que este juego tiene muchos niveles que se trata de tener equilibrio. Ya por último, este juego es excelente ya que es uno de los juegos que te recomienda tu tío Mediafire, así que es de muy buena calidad. Y está disponible en Play Store, así que aprovecha este juegazo o ir a tu casa. Este juego es uno de los pocos juegos que son bien latinoamericanos. Básicamente veremos motos, pandilleros y muchas personas de color humilde llamadas José y muchas valentinas y britannies embarazadas. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Pero de eso no te hablaré, hablaré de las motos y del mundo abierto latinoamericano, donde puede picar tu moto, hacer truco a lo rápido y goloso. Perdón, me refería a rápido y furioso, me equivoqué, película. También como buen latinoamericano, podremos tener un personaje lleno de tatuajes y manejar en primera persona. Lo que me encanta de este juego es que podemos hacer trucos con la moto en cualquier lugar y según donde estemos, podremos hacer trucos muy diferentes. Y ya por último, en este juego podemos personalizar la moto. El personaje tiene muchas opciones de juego, sea mundo abierto o en pistas. Comenzamos con los pesos pesados del top. Este juego que están viendo es real, es lo más parecido que hay en la Play Store para jugar GTA V. En serio, lo que ven es real, pero con gráficos es algo caquita. Pero una jugabilidad tremenda. ¡Qué rico! Aquí tendrás muchas cosas por hacer con motos, con carros, con helicópteros. Habrán pistas al estilo GTA V Online. Podrás golpear ancianitas en la calle. También hay teléfonos celulares para que puedas hacer llamadas calientes con tu tío o con tu novia. Básicamente tiene todo lo del GTA V exceptuando gráficos. Este juego tiene todo lo del GTA V y más, ya que podremos completar misiones únicas y divertidas, obtener respeto e ir a discotecas a sacar los pasos prohibidos como todo un bellaco. Cabe recalcar que en este juego le podremos soltar la chancla macizo a la moto y ya por último tiene una personalización tremenda, ya que podremos personalizarlo de mil formas. Tanto en musculatura, ya que tiene gimnasio, como también el cabello para que se vea bien metrosexual y en caso de que nos aburramos de tener la moto, en este mundo abierto podremos ser taxistas tercermundistas. Este último juego no es el mejor, es algo caquita pero, 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 pero tengo algo que decirte. Acércate, ya estás cerca, perfecto. Te quiero decir que este juego está en este top porque nuestro personaje es brasileño y hace bailes sensuales solamente por eso y ya con eso supera a todos los demás. No, ya, en serio, está en este puesto porque es el juego donde podremos hacer muchas, pero muchas cosas ya que con tu moto puedes ser repartidor de pizza e ir llevando tus pedidos a las mujeres que tienen hambre pero no tienen cómo pagarte así que te ofrecerán la opción de pagarte con sus... Me equivoqué de película otra vez. Los accidentes no existen. Sí, ya lo sé, ya me lo había dicho. Me refería a que puedes hacer pedidos de comida, también puedes ser policía y llevar los maleantes a la cárcel, también puedes trabajar en una ambulancia, puedes trabajar como bombero y otros trabajos y todos son de conducción en primera y tercera persona. Ya eso dependerá de ti, cómo quieras jugar y con qué vehículo jugar. Y bueno amigos, espero que hayas disfrutado de este video en donde dije una sarta de guarradas. Si te gustó dale dislike, nos vemos en la siguiente, desuscríbete y... ¡Cambio feroc!